Bueno José, domingo redondo, ¿no? Víctor el liderato. Bueno sí, aunque este claro que no es definitivo, pero estamos contentos sobre todo porque conseguimos tres puntos más y alargamos esa dinámica positiva de resultados y sobre todo el refuerzo moral que consigue el equipo que ve recompensada esta dinámica, pues bueno, así es un liderato que siempre es atractivo y es bonito de vivirlo y de compartirlo además con la afición. Lo hablábamos aquí José en la previa de que el Pondil históricamente se le da mal al Merez. Habéis ganado, pero os ha contado muchísimo en la primera y en la segunda. Sí, lo hablábamos en la previa y lo habíamos comentado otra semana que su número de malos, así lo decían, que vendía muy cara a sus derrotas. De hecho, al día de hoy tenía menos derrotas que nosotros, hoy creo que empata y en ese sentido tiene números en cuanto a derrota para ser un equipo de lo que está arriba. Así que se demostraba que era un equipo competitivo, muy combativo y que era difícil de batir, ya si fuera tanto de local como de visitante. Entonces, sabiendo esa línea que llevaba el Pondil, sabemos que la dificultad que tenía el partido y que teníamos que estar muy atentos, muy concentrados y quizás nos ha dado quizás un poco de tensión la primera parte para estar sobre todo con las dudas de que ellos no aprovecharán alguna ocasión. Y al final, bueno, creo que nos ha costado meternos en la primera parte debido a eso, de soltarnos los nervios poco a poco y al final lo hemos conseguido y ha llegado el penalti. Quizás nos ha dado más tranquilidad para ya en la segunda parte sí tener ocasiones para sentenciar, pero bueno, al final siempre se dice eso, que como termine perdonando, el que perdona pues termina sufriendo o le encaja. Y ellos han estado a punto de un par de acercamientos o de ocasiones de peligro. Una que ha sacado la mano Camacho y ha estado muy acertado y nos ha dado ese respiro, pero bueno, eso demuestra la peligrosidad y la competitividad que tiene un equipo como el Conil, que además tiene también buenos jugadores. No sé si la circunstancia después del resultado de esta mañana del Ejecutor Deportivo, el hecho de que la plantilla supiese que si ganaban esta tarde se ponían líderes, ¿eso ha creado algún tipo de rumbo, algún tipo de necesidad de querer ganar y quizás por eso ha podido haber ese tipo de atascamiento en algunos momentos del partido? Evidentemente que influye, aunque hemos intentado paliar un poco antes en la previa, pues esos sentimientos o ese posible nerviosismo de querer aprovechar esta oportunidad y hacerle ver que pasara lo que pasara, no iba a ser definitivo, que tampoco era un partido como se suele decir a vida o muerte, porque empatáramos o ganáramos, al final teníamos que seguir compitiendo y la intención era seguir sumando puntos y después hay una fase más. Era todo relativo, pero es verdad que inconscientemente el futbolista al final lo ve como una bonita oportunidad y lo ve como esa oportunidad para aprovechar y dar ese salto y recoger ese premio a la buena dinámica. Así que bueno, tenemos que tener de todas formas los pies en el suelo y ni en noviembre estábamos descendidos o no íbamos a jugar la siguiente fase ni ahora estamos ni mucho menos ascendidos. Es solamente un paso más en el camino, son tres puntos más que nos valen para esta fase y también ya nos llevamos para la siguiente, pero bueno, tenemos que tener en la mente ya disfrutar del partido de hoy, disfrutar del ambiente que se ha generado del vestuario, pero a partir de mañana vamos a pensar en el siguiente partido porque tenemos todavía dos salidas muy complicadas y un rival duro como local. Tenía pinta vos de que era un partido que si marcabais ya una vez abrida la lata que iba a acabar el partido, ¿crees que en la segunda parte, lo comentabas antes, habéis desaprovechado la oportunidad de poder sentenciar en alguna contra para no sufrir luego lo que se ha sufrido en los últimos minutos? Exactamente, además era la intención de tener, de aprovechar nuestro momento, también de tener el balón durante bastante tiempo, de que ellos no se sintieran cómodos, de hacerlo sufrir, haciéndole basculaciones de lado a lado y de hecho hemos tenido varias ocasiones de peligro para eso, para sentenciar. Y al final, lo que te digo, al final ellos a base de ataques directos, de lanzamientos constantes a nuestra área, en eso son buenos, porque es un equipo que trabaja muy bien en ataques directos y no tienen muy bien trabajado. Sabemos que podrían tener alguna oportunidad y así ha sido, pero bueno, también es importante y es positivo que el equipo ha sabido sufrir y que ese sufrimiento también nos ha dado premio. Entonces, bueno, nos hace también ser conscientes de que habrá momentos en diversos partidos en los que no encontramos esta situación y que somos también capaces de salir adelante. Ya no solo es que el equipo sepa sufrir, ¿no? Sino que también hoy a esa vuelta aparece, digamos, el Espíritu Santo en forma de Camacho, porque ya en la juventud sacó una mano que valieron tres puntos, hoy la ha sacado contra uno a Carlos Cuenca, después esa mano también al final al remate creo que ha sido de Luque. Mantener la portería a hacerlo es importante, pero bueno, la actuación de Camacho está siendo en estos últimos partidos importantísima en la salvadora. Sí, está claro y muchas veces no se le da lo valor que tiene porque además somos un equipo que se nos generan muy pocas ocasiones de gol. Si miramos a los partidos anteriores, realmente los rivales nos generan pocas ocasiones de gol en cuanto a cantidad. Las dos últimas semanas así ha sido también y bueno, el trabajo de Camacho sobre todo es el que no se ve en la prevención, el que es muy comunicativo, que siempre está muy adelantado y eso hace también prevenir ciertos acercamientos del equipo rival. Lo importante es que en las pocas ocasiones que tienen los rivales es capaz de darnos esa resolución bajo palo y eso es difícil. Un portero que yo creo que durante el partido no ha tenido otra actuación de ocasión de ello, ha sido la única y ha estado muy acertado y eso al final no se celebra como un gol pero prácticamente tiene el mismo valor que si fuera un gol de tontra entero porque te salva esos dos puntos al final del partido. Ha tenido mucha importancia la afición, imagino, en los últimos minutos de sufrimiento porque la imagen del partido ha sido en el momento que te has dado la vuelta y has empezado a decir a la grada que necesitabais el apoyo. Sí, porque al final la grada también estaba sufriendo y estaba un poco bloqueada porque parecía que podía llegar con el run run había ese run run en el ambiente que parecía que podía llegar y teníamos que invertirlo y era bueno que los jugadores en ese momento en el cual estábamos pasando dificultades y el rival estaba apretando pues sin tirar alento de la gente, de la afición y creo que ha servido también para que ellos vean y aguanten y luchen hasta el final y consigamos también con el apoyo y ese empujoncito final de la afición pues que consiguiéramos la victoria así que bueno, la única intención ha sido eso, activar ese plus que necesitábamos en ese momento el grupo, el equipo y al final, bueno, pues cada uno tenemos nuestra parte de culpa y en ese momento necesitábamos a la afición y ahí está hoy y bueno, también es de ellos porque al final, como dice él, pues somos uno y en ese momento lo necesitábamos y han estado ahí. Te dices al botón de comodín que en los partidos anteriores no se podía ir a lo que usaste, ¿no? Sí, sí, así es. Muchas veces se echa de menos, sobre todo en estos momentos en los que el equipo no pasa por buen momento en cuanto a sensaciones y han hecho un gran trabajo, un gran esfuerzo y necesitan ese apoyo moral de la grada. También entiendo que en esto de la buena dinámica en la que se encuentra el equipo ahora si no me equivoco son tres nuevas victorias consecutivas influye también en este caso a vuestro favor la suerte, ¿no? No sé si este mismo partido, en el principio de la liga cuando estaba la racha aquella un poco más complicada quizás por sensaciones hubiéramos todos pensado que el Colín podía haber marcado el gol pero en cambio ahora el buen hacer del equipo da la sensación de que el equipo a pesar de que el rival se eche arriba en los últimos minutos y que haya ese nerviosismo da la sensación de que el equipo está como más afianzado, ¿no? Que está más solidificado y que da sensaciones de ganar, ¿no? De equipo campeón incluso. Sí, es lo que tú has dicho. Al final es cuestión de contagios. Yo creo que al principio de liga tuvimos diversos momentos en los cuales los rivales aprovecharon sus pocas oportunidades nosotros nos costaba hacer mucho gol teníamos muchas ocasiones pero no lo aprovechábamos y eso nos hizo generar un pensamiento negativo dentro del grupo y ese pensamiento se fue contagiando y es lo que tú dices apareció un partido como el de Antoniano que no habían llegado y nosotros mismos le dimos el gol y terminamos perdiendo y se veía o se palpaba por sensaciones que podía pasar, ¿no? Sin embargo eso lo hemos invertido y ahora es todo lo contrario ahora el ambiente o el pensamiento suele ser más positivo y está contagiado en que lo podemos lograr y que lo vamos a conseguir en que vamos a ser capaces de aguantar y que no nos van a hacer el gol y bueno, cuando todos pensamos de la misma manera pues las cosas suceden, se atraen y es lo que ha ocurrido quizás también hoy, ¿no? Que esa positividad o esa entrega hasta el final del equipo esa fe y esa confianza de que se va a lograr hasta el último momento pues ha hecho también, bueno, que se consiga. Sí, ha sido algo que ha sido inesperado no sabemos el motivo pero bueno, no hemos encontrado para nosotros es importante siempre que el césped esté rápido aprovechemos nuestra baza como local por la dimensión y por el césped por la rapidez y sobre todo ante rivales como con él que se suelen encerrar muy bien atrás y dan pocos espacios y bueno, lamentablemente no hemos encontrado con un problema, no sé, de infraestructura en el cual no había riego y bueno, esperemos que se solucione pronto porque bueno, ha sido sorpresivo no sabemos el motivo, ha sido hoy supongo que tendrá rápida solución porque bueno, para nosotros es muy importante jugar con el césped rápido por eso, por el tipo de rivales que nos pueden venir aquí a encerrarse atrás y tiene poco espacio cuanto más lento sea la circulación pues más facilidad se le da al rival para hacer vasculaciones y poder defenderse. Gracias. 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 Gracias.